¿Qué pasa perrazos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de su telenovela favorita Leonardo el inseminador Galicia Junior Vamos con lo que nos toca jugar, que es... No sé, porque todavía no he grabado el vídeo Tengo la manía de grabar la intro antes de empezar a jugar Un día me va a dar un disgusto Porque voy a decir que va a ser el mejor vídeo del mundo y luego va a ser una puta mierda Pero bueno, tengo que ser honesto contigo, te lo digo así de claro Antes de empezar, como siempre te digo Suscríbete y dale al like Estoy muy contento porque en el último vídeo os habéis suscrito casi 500 personas 400 y pico Aún así chicos, casi el 60% de la gente que vio ese vídeo no está suscrita Hemos estado echando cuentas con la gente de Twitch Y nos hemos dado cuenta de que si la gente se hubiese suscrito Habríamos llegado ya, solo la del último vídeo, eh Si la del último vídeo se hubiese suscrito, toda la gente que ha visto el vídeo Estaríamos ya casi en 95.000 suscriptores Sois mala gente, banda Estoy dos horas y pico jugando esto Otras dos horas editando, haciendo la miniatura Lo subo a Youtube No en mi trabajo, invierto unas 15-20 horas semanales En crear contenido, banda No os cuesta nada Perder 3 segundos de vuestra vida en darle un botón al de suscribirse Activar la campanita, dejar un like Y ya si le quieres venir aquí también a verme jugar Twitch en SamuGalicia Ya decides con nosotros las acciones que vamos a hacer durante la temporada Si nos vamos a un equipo o no Si nos cambiamos de posición o no Dale al like, suscríbete que estoy cansado Tengo la casa llena de vuestros perros Los he secuestrado a todos Tengo la casa llena de abuelas Que son todas vuestras abuelas Que las tengo secuestradas también No sé qué más hacer, de verdad Es que os voy a borrar la cuenta de Clash Royale La del Fornite Voy a decir a vuestro crush que sois malas personas Tío, no sé qué cojones hacer, de verdad Pero por favor, suscríbete, tío No seas perro malo Se puede ser en esta vida perro Porque yo soy perro Y tú también eres perro Pero hay mucha diferencia entre ser perro bueno y perro malo Por favor, no seas perrito malo Venga, vamos con el vídeo EA Sports A por la premia y a por la Champions Leyenda de Liverpool Y otra cosa que me molesta mucho Que no voy a decir Joder, tío Somos 7100 en Twitch Y no llegamos a 100 viewers, tío Quiero mi puto verificado en Twitch Vente a Twitch Que quiero ya ser partner, por favor Que me den el verificado Y ya, tío Ya paro de llorar Ya paro de llorar Que es que parezco una lastimera, de verdad Samu, por favor, bendice a mi equipo Lanús Que hoy jugamos contra talleres Y yo voy a ir a la cancha Una bendición para Lanús Amén Espíritu del... El señor de la noche está con ustedes, Lanús Ganen Campeonen Revienten al rival Aplasten Bendiciones para Lanús Continuamos carrera, banda Vale, jugamos contra el Southampton Nosotros tenemos 48 puntos Southampton 10 Vamos primeros a solo un punto del Manchester City Hay que empezar a jugar todo, banda, eh Porque es que además En el último episodio Simulamos un poquito Para que fuese un poco más rápida la carrera Y fijaros ya Como estamos como suplentes para Klopp Es que no tiene ningún sentido Salah, perro Me robaste un balón de oro No me olvido ¿Salgo como capitán o no salgo como capitán? Me quitaron el brazalete, banda Logro una valoración de al menos 6,5 Potenciado 7 Pa' dentro Banda, me quitaron el brazalete Ya no soy leyenda de este equipo No sé qué más hacer Le he dado un balón de oro a Salah Luisito comunica a Díaz No me pasa la pelota Y ahora me quitan también el brazalete Están robando al señor de la noche Por cierto, cuidadito, eh Mira, y esta jugadita que me enseñó Ronaldinho ¿Te la sabes, crack? Mira qué pasecito No lo entendió el compañero ¡Suelta, coño! Me está agarrando todo el rato este man ¡Mano! Y lo va a tirar Salah, tío Es que está inflado de goles Grande mi tío Paco Pitando un penalti también Cuando el árbitro es pelado Es mi tío Paco, no hay dudas Le estoy gritando a Salah Antes de que le tire Cabrón, robagoles Robagoles, perros Solo de penal Te van a llamar penaldo A partir de ahora Perro, Salah Sí, sí, sí Muy tranquilito con tu balón de oro Pero la abrazo porque soy un falso ¿Ustedes creen que si yo pido Ser extremo derecho Le puedo quitar el sitio a Salah Y hundir la carrera a Salah? Banda, voten si quieren Que hunda la carrera a Salah Aunque sería un poco de mala gente La verdad Toma Salah, hombre Cucharita ¿Qué haces, gilipollas? Pero pásamela Este Salah Se las fuma a todas Oye, pues si me dejas espacio El señor de la noche viene, eh ¡Bú! Gol del señor de la noche, banda Celebren ¡Bú! Aquí estoy también, banda Esa es ¡Eh! Asesinos de mierda, tío Nada, nada, nada Jugadita de Neymar Jr Espérate Chequéame esto, pa ¡Bú! Da la orden y dormimos a Salah Ejecuten la orden 66 Toma Gapko Ay, fuera de juego, perro Ah, pues no era fuera de juego Estamos flojos, eh Nos falta un encebollado Para coger fuerzas O un asado Nos falta un asadito Con una kilmes, banda Toma Me está pasando un poquito Lo mismo que a Neymar En el Barça Como que no se siente protagonista Está marcando todos los goles Salah Nos está robando mucho protagonismo Salah, ¿no? Te vas a quedar en el Liverpool A ver, mi intención es ganar La Premier con el Liverpool Una vez que gane la Premier Con el Liverpool Habremos ya ganado Liga y Champions Con este equipo Seríamos parte de un equipo De leyenda El Liverpool, ¿no? Toma, Luisito Comunica Aquí mete gol Todo el mundo Menos yo, tío Aquí mete gol Todo el mundo Menos yo Por cierto El pase que le he metido A Luisito Comunica Es para estudiarse En la escuela del fútbol, eh ¿Y este man quién es? Brian Brian No sé No sé No hablo parcel, chicos De verdad No sé quién es este tío Chicos Nos han nerfeado Han nerfeado Al inseminador Galicia Junior 4-0 Y para casa Chicos Contra el Guasam United Vamos a despachar pronto A estos paquetes Está Darwin Núñez De delantero aquí, eh El traidor Y Tifu a Salah, banda Yo creo que la afición De Liverpool No nos quiere, eh Nos han quitado el brazalete Hemos empezado a ser suplentes Nos han nerfeado El propio juego Salah nos ha robado El balón de oro Nos roba la afición también Evita la derrota Venga Hay que ganar Estamos un poquito En modo iniesta De infravalorados, eh Yo creo Mira cómo corro ¿Por qué corro así, tío? Me han nerfeado Qué jugada más rara Madrid o Barça Yo siempre te digo lo mismo La gente que Se haya pasado bastante Por el chat Ya sabe lo que pienso Los dos, tío Me gusta ver a Me gusta el fútbol, tío O sea, no soy aferrimo Ningún Igual que me preguntáis ¿River o Boca? Me gustan los dos, tío O sea, River no sería River sin Boca Y Boca no sería Boca sin River, tío Es una rivalidad Que hace grandes A los dos equipos Igual que Barça y Madrid, tío El Barça no sería El Barça sin el Madrid Y el Madrid no sería Tan bueno sin Sin el Barça Y lo mismo pasa Con Cristiano Ronaldo Con Messi Con todos, eh Esto Le doy asistencia Venga, va Le doy asistencia, tío Otra asistencia más Somos el jugador del pueblo Hashtag humildad Hashtag paz Hashtag Perú Hashtag bombarden Perú Darwin, Darwin, Darwin Te la robé De Darwin, te la robé Luisito Comunica Díaz Ahí la tienes Siento como que Luis nunca me la da En posición de ventaja ¿Sabes? Siempre me manda Esta es la nuestra Joder Siempre me da la pelota Como cuando ya Tengo dos o tres personas Encima, ¿sabes? Me toca mucho las bolas Eso ¿Vale? Toma Delicatesen Fútbol Coca-Cola Fútbol Coca-Cola Banda Gol del señor de la noche Banda Palopibitos de la grada Eso falta Déjame tirarlo, por favor Banda ¿Directo a portería? ¿Me la juego directo a portería? Mira, me la pela, tío A puerta O donde vaya La tiro fuera antes Que regalarle más goles a Sara, tío Estoy harto ya de ser Aquí una monja No estamos como cedibles ya, eh Qué buena ¡Señor de la noche! ¡Soy mitad hombre, mitad animal! ¡El señor de la noche! ¡Oh! Creo que es la cara, Bao, esto No sé qué coño es, eh Banda Creo que es la cara, Bao Y por fin me dan una asistencia A mí, Gapco Muchas gracias, hermano Tío, por favor Lo que cuesta Luisito comunica No me da nada Salá me roba el balón de oro Me roba todo Tiene que venir Gapco Para darme una puta asistencia De verdad Me llega a robar Ese gol Salá también Y pido Pido traspaso del equipo Inmediatamente Exterior, exterior, exterior Exterior Dime que no me nerfearon Por favor Que todo fue un sueño ¡Dios! Si es penal Me va a robar otro gol Salá Yo paso Es que este tío Conmigo va a salir Balón de oro Todos los años Todos los años Va a salir balón de oro Este pibe Siento De verdad Lo siento, eh Siento de verdad Que si No se retira Salá No voy a ser nadie En el Liverpool De verdad Me siento un poquito Como Neymar En el Barça Con Messi Dedícame un gol Samu No me apetece Mick Fury La verdad ¿Te acuerdas la rima Que me hiciste? Que te reíste tanto Pues no Como me caga Que los delanteros De nada bajen A defender En un momento de ataque ¿Y qué le hacemos? Bueno El fútbol sonríe La esférica Se contenta Nos han dado el mar de match Por lo menos En el momento En el que digo Que no me siento Protagonista en el Liverpool Se entera el Inter de Milan Y me llega Una oferta de traspaso Al Inter ¿Aceptamos o no aceptamos? ¿Qué dice la peña? ¿Qué dice la peña del chat? Bamba ¿Se acepta o no? A ver Si aceptamos Esto pasa para cualquier Para cualquier oferta Que nos llegue ahora ¿Vale? Ya ha pasado el mercado de traspasos Sería unirnos A ese equipo En el siguiente mercado Yo por mí Sinceramente Sinceramente Yo por mí Rechazaría Y vamos viendo A lo largo de la temporada Que queda mucho, eh Quedan Quedan dos o tres meses Todavía Si nos llega una oferta El Borussia Tú imagínate, ¿sabes? La Emirates FA Cup Contra el Barsley Vamos a jugarlo como Leonardo Vamos a intentar resolverlo rápido Y pedimos cambio Echando hostias Es que este año Quiero ganar triplete, Bamba Quiero ganar Champions Quiero ganar Premier Quiero ganar FA Cup Y Carabao Bueno, sería Póquer Vete al City Vete al City El City me tienta bastante, eh Porque ahí mi padre De verdad Es que Samu Galicia Ahí hizo de cagar Y el City es un equipardo Es un equipardo brutal Va a tener a Haaland siempre No lo va a vender Y podemos hacer mucho daño Con Haaland Y con toda esta banda, eh Poca broma No sé si juegan ellos Con MCO o no Pero... Toma Uf, que pase filtradito era Ves, mira Mira Salah Como viene ya Salah se está relamiendo Ya el perro Toma, Luisito Comunica Asistencia, Luisito Banda A partir de ahora Voy a hacer balón de oro A Luisito Mete al Atlético de Madrid Y haz que gane su primera Champions Oye, molaría mucho ¿Cómo ven eso, banda? Irme a un Atlético de Madrid O a un equipo de Europa De... De España Y tener de hijos A Real Madrid y Barça Año tras año Que diga el Madrid y el Barça Dios mío Tenemos que fichar a este man Sea como sea GAPCO Dale, va A punto de dos asistencias Simplemente Fútbol Coca-Cola Exterior Nerfear en exterior o no ¡Sí! ¡No nerfearon! ¡El señor de los goles! ¡Soy mitad hombre mitad animal! ¡El señor de los goles! ¡Wow! La gente volviéndose loca Tíos El exterior por fin Ya tocaba el exterior Tíos Tampoco ha sido por la escuadra Pero ha sido muy acertado Y ya está aquí El padre borracho de Billy Elliot Pegando puñetazos al niño No ha sido ni mi top 5 de goles Banda Que están diciendo Vaya golazo Ni mi top 5 de verdad Cuando alcance el prime De Super Saiyan 17 Van a flipar Muy buen golazo y todo Pero tampoco se habla De que ella es fanática A lo sensual ¿Me confirman si ella es fanática A lo sensual Y que tiene una foto mía? Buena Luisito, Luisito Comunica Luisito, comunica Venga ¡Yo aquí, carajo! ¡Yo aquí, carajo! ¡Miren, miren, 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 miren! Asistencia de Luisito Comunica Menos mal ¡Toma, toma, Luisito! Vas a ser mi mejor aliado A partir de ahora Quitasala, perro A ti no te voy a dar nada ¿Quién la quiere ahí dentro? Buena Buena la salida Tenemos buenos centrales Fútbol champán ¿Pero qué es esto? El Barcelona de Pep Guardiola ¿Habéis visto qué jugada? Simplemente fútbol Coca-Cola No lo entiendo Taconcito Pase A la primera Pum, pum, pum Parece un Parece el mítico gol del Arsenal No sé si habéis visto el vídeo del Arsenal De ese gol Pum, 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 pum Dentro del área de 17 pases Esto es increíble De los mejores goles colectivos Que he visto yo en un modo carrera, eh Para ya de pegar al niño borracho Pum, cómo protegemos la pelota, banda Y ahora Pase a no sé dónde Porque no lo he visto Venga A jugar Quita ¡Eh! Agresión de Ronaldinho Pum, eres Leo Messi, banda Otro típico gol del Señor de la Noche Otro típico Para los pibitos de la grada ¿Quién quiere a bola? ¡Uy, Gabco! Osadía a Gabco, eh Gabco ¡Ya estamos! Gabco se ha liado con Salah, tío Se ha liado con Salah Para joderme Todos los récords Que pueda tener, tío 0% fútbol 100% palicia ¡Buena! ¡Cucharita! ¡Hacktrick! 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 ¡Guarden a sus señoras! ¡El Señor de la Noche ha salido hoy! ¡Escondan a sus hembras! Porque el Señor de la Noche anda suelto Y voy a pedir cambio Voy a pedir cambio Que le empó el culo Minuto 69 Estoy reventado Cambiamos ¡En el 69, banda! No ha sido casualidad ¿Cómo reparte el Señor de la Noche? Contra el Manchester City, banda Y luego Manchester United La Juve Banda No paran de llegarnos ofertas Terminamos la temporada Terminamos la temporada Vamos primeros con 51 puntos Segundo El Tottenham con 49 Y tercero Tu prima Jugar partido Hay que reventar al City, eh Porque se nos va a meter luego Sí o sí ¡Ojo! Ha habido broncas a la Haaland Y gol de Sala otra vez ¿Pero qué es esto? Por favor Aquí le hacen tifos Hasta vuestra prima Antes que a mí De verdad No hay quien sea héroe De este equipo No me quiere la afición Pep ¿Tienen mi número? ¿Te lo ha pasado mi padre? Cuidado porque podemos hacer cositas juntos Nos va moviendo Nos están mareando Nos están mareando, tíos Nos están mareando, eh Alison, venga Vamos a tener un poquito la pelota Un poquito de tiki-taka ¿Vale? Igual que ellos Este es mi equipo, chicos Este es mi equipo Este es mi equipo Va a venir Foden Y nos va a poner la primera vacuna Del COVID Joder, qué golazo de Foden, tú ¡Vacunaos! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí mi medio del campo, tíos? ¿Qué hace ahí mi medio del campo? No sé qué hacen En el medio del campo Nada, encima me lo celebran en la cara Qué falta de respeto ¡Tira el desmarque, Luis! ¡Que eres extremo! ¡Tira el desmarque! ¡Joder, lo que tardas! ¡Bú! Presiono aquí, presiono ¡Ay, Dios mío! La que te jugaste, ¿a qué? ¡Denle! ¡Claro, presionen! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Pero cuánto para Ederson! ¡Dale! ¡Luisito de mi vida! ¡Otra asistencia! ¡Otra asistencia! Seguimos sumando para que luego le den el balón de oro al faraón ¡Luisito! ¿Qué hace, Luisito? Se puso el modo diablo, Luisito ¡Vamos, Luisito! Lo primero que hace bueno en toda tu vida ¡Otra asistencia! ¡Otra asistencia! ¡Otra asistencia! ¡Otra asistencia! Podría haber marcado yo, pero soy jugador humilde Rodrigo, acabas de salir Te acabo de dar el gol del partido, man Te acabo de dar el gol del partido, man Soy literalmente Mahatma Gandhi, tío O sea, soy Jesucristo Es que no puedo ser más generoso como jugador Y luego no me dan el balón de oro Soy el jugador del pueblo, banda Le dieron la 9 a Rodrigo también Es que yo no entiendo nada Seguimos otra vez Seguimos otra vez, eh Lo voy a matar Mira, 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 mira Es que lo voy a matar a pura velocidad Rodrigo, esta me la como yo, eh Me la jalo yo ¡Eh! ¡Penal! Nada, no hubo nada, banda No hubo nada El árbitro está comprado Esa me la quería fumar yo, tíos Vamos 2-1 No pasa nada, hombre Como nos marquen ahora me voy a acordar de la que me he chupado yo antes, eh ¡Jalandó! No quiero ni verlo No quiero ni verlo Y salgo en la foto, además No solo me ha marcado, sino que salgo en la foto al lado de él, ¿sabes? Luisito, podemos hacerlo tú y yo Nos queda una jugada, Luisito ¡No! ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué soy tan desgraciado, banda? ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué tengo que ser palicia en el minuto 92? El señor de los palos ¿Cómo me marquen ahora? No puedo más No puedo más No puedo más con este equipo de muertos, de verdad No puedo con este equipo de muertos Y con la mufa que llevo yo Nos han remontado el partido en 100 minutos, tío Otra vez en la foto Otra vez Samu Galicia en la foto, tíos No puede ser Final de partido, chicos Dos, tres Hemos pecheado de una manera magistral Este partido, si yo voy a meter las dos que he tenido Mira, mira, mira El momento más duro de Leonardo este, eh Hemos pecheado de una manera magistral Creo que ha sido de las mayores pecheadas que he hecho en mi vida, eh Devuelvan las entradas ¿Pero qué entradas te voy a devolver, Marcel? Si te has colado Si te has colado el estadio sin entradas Es el pelo Vamos a la barbería latina de confianza A ponernos pelo nuevo Les presento El peinado prime De Leonardo Galicia Jr Vamos a reventar todo Contra el Manchester United En la Premier League Con el peinado nuevo Vamos a darle Rosita Rosita ¿Cuántas distancias tienes? ¿Cuántas distancias tienes? ¿Cuántas distancias tienes? ¿Cuántas distancias tienes? Eh, Danateo Creo que me has preguntado cuántas distancias tengo Eh, no sé Lo miramos ahora Pero llevo bastantes, eh Venga Modo prime Modo prime Modo prime Modo prime Modo prime Modo prime Imparable 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 Vamos a poner también un poquito a modo chupón, eh Sí 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 Prime de Galicia Lo hemos alcanzado ya Esta es la primera fase de Saiyajin Nos quedan otras dos Estamos en la segunda El pelado no El pelado es la última El pelado ya es la última fase Muchos critican al nuevo Leonardo Pero yo lo acepto ¿Criticáis al Que el nuevo Leonardo Sea más egoísta, banda? ¿O queréis que siga siendo Hashtag paz Hashtag Perú? ¿Qué hacen? No entiendo lo que hace Luis Luis Díaz De verdad En el FIFA Es 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 un sinsentido Este man No tiene sentido lo que hace Luis Díaz Es que no Es que no No hace nada bien Lo que sí que podría hacer Y esto es fuera de joda Podría cambiarme a delantero Y esto se lo digo totalmente Porque si me pongo delantero El Liverpool no tira un buen delantero Ahora mismo Con esta Gapko Lo que molaría es que Gapko Se fuese de extremo Uno de los mejores goles de mi carrera Me los acaban de joder Bienvenido Perrito alemán Y Neves me ha robado El brazalete, banda Me lo robó Neves Que es uno de los recién llegados O sea, me parece una falta de respeto Para mí Menos mal que siempre nos queda el exterior Y los pibitos de la grada Que va para vosotros ese balón Y nos acaban de marcar Por cierto Empata el Manchester United 1-1 Rashford ¿Qué pasa, perrazo? ¿Cómo estás? El Mataviejas 2.0 IJ Bienvenido, amigo Que ya eres un viejo conocido Tú del canal Oye, este man Me está tocando mucho los huevos Le voy a tener que humillar un poquito Y este también Pero mira cómo se tiran ¡Arbitro, por favor! Literalmente es Misión Lesionen a Leonardo Misión Lesionen a Leonardo Tío En un partido Me van a destrozar la pierna Y me voy a tener que retirar del fútbol Ya verán La vi dentro Yo juego para todos Y el equipo para nadie Toma, Luis ¡Qué golazo! ¿Veis lo que pasa cuando el equipo juega para mí? ¡Leonardo! Prime, eh Contra el Manchester United Dos goles Dos goles El señor de los goles Ahora con pelo rosa El señor de los goles Tócame abajo Que hay una cosa Dele, dele, dele Rodrigo Estoy atrás Estoy atrás, banda Nada, se la pasa a Gapco Antes que a mí Se la pasa a... Ahora qué? Ahora sí a mí ¿Para qué? Para que haga del señor de la noche Chicos 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 Ahora mismo Leonardo Galicia Junior Es mayor que el Liverpool Tío Es mayor que el Liverpool Este tío Es mayor que el Liverpool Tío Es más leyenda que este equipo Ahora mismo Literalmente es el mejor jugador Del equipo Mira todo lo que ha hecho ahí Pim, pam, pum, pum, pum Croquetita Para adelante Dentro, gol Ya está Estoy ajusticiando Yo solo al Manchester United Y no me la pasa a nadie De los delante Tiene que venir solo Rodrigo Tío Toma, Rodrigo ¡Humilde, bro! ¡Uy, qué golazo de Rodrigo! Chicos La nueva pareja de moda De Liverpool Rodrigo Galicia Junior Vaya dupla Ya echen a Salah Ya echen a todo el mundo Por favor Rodrigo Y Galicia Junior Y lo tenemos todo, eh Y ganamos la Champions Y ganamos todo Hacemos Hacemos este equipo Grande Hacemos este equipo Grande de Europa De nuevo Entre los dos, eh Para los pibitos de la grada Bueno, creo que he matado He matado a un pibito dos Yo creo, eh Del disparo Pero Ahí tenéis el balón Bueno, el balón no Porque Uy, 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 uy Miren, miren, miren Imagen del día Leonardo Estrella Del Liverpool Gracias a Rodrigo Nueva dupla, chicos Dupla letal Posición Os doy dos opciones Delantero O Seguimos MCO Y a tomar por culo Delantero Queréis que nos cambiemos Delantero El 89% De la gente Ha votado Que tenemos que Mármenos a delantero Vale Siguiente pregunta Terminamos la temporada Como MC MCO Y nos cambiamos La siguiente Delantero Porque baja mucho La reputación Que le da el manager Del once inicial Pasaríamos a ser suplentes Nos cambiamos En la siguiente temporada ¿No? Pregunta Sí Siguiente temporada Siguiente temporada La siguiente temporada Cambio de posición Y somos delantero O encontramos Un club Nos llega una oferta De un grande Si nos llega una oferta De un grande brutal Ganamos todo con el Liverpool Y ese grande Tiene figura de MCO Seguimos siendo MCO Si no Nos cambiamos a delantero Ya chupagoles Y para afuera Estamos Mira Clarkson Con 71 Morton 72 Arroyo con 73 Creo que ha tenido Que rotar obligatoriamente Porque estamos reventados Esta es la FA Cup Fijaos como tengo yo La barrita de resistencia Estamos muy tocados Y en estas cosas Hay peligros de lesión Cuidado Tres goles Leonardo Miren nuestro nuevo peinado De Fogetti Tifo a Fernando Torres Ojalá algún día Nos hagan el tifo A nosotros Sanfield Pero de verdad No sé qué pasa Andamos Prime Nivel 2 Ahora mismo Porque ya nos hemos tenido Que poner serios Porque esto era Una desgracia ¿Buena? Qué paradón se ha hecho ¡Vamos! Andamos puto Puto Prime Puto Prime El señor De la noche Blulu Ahí estamos Perros Tío Empieza el Prime De Sambu Galicia Empieza el Prime De Sambu Galicia Bueno De Leonardo Es que siempre lo llamo Como el padre Perdón Siempre lo llamo Como el padre De Leonardo Luis Odio jugar al lado De Luis Díaz Tiene el pase claro Y hacia atrás Para mí Y no ha hecho nada Solo pierde balones No me ayuda Como jugador No me ayuda A sumar nada ¡Qué sabroso! Estamos Estamos jugoncitos En este episodio Estamos haciendo cositas Sobre todo de goles Que luego al final Viene Salah El perro Y se da Cuatro asistencias Bobas Mete cuatro goles Y le dan el balón de oro Y a mí nada Así que si tengo que ser Más chupón Por el balón de oro Lo voy a hacer Exterior 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 Cuenta la leyenda De que este jugador Tiene un exterior De Luka Modric No cuenta la leyenda Eso ¿Cómo me había tirado Salah el desmarque? ¿Eh? Pero ¿sabes qué pasa? Ahora soy más que nunca El señor de la noche Yo domino este juego Yo inventé este juego Y a este juego Se juega Con mis normas Otro gol más Dos Se acabó La buena onda De dar asistencias Cada dos por tres Daré mis asistencias Pero me tocará ser chupón Banda si quiero ganar El balón de oro Me lo han robado un año Dos No Mira Galicia ¡Hola! Muy caicedo Muy sex Tío Pero ¿cómo me has entrado así? Cinco goles en dos partidos En la FA Cup Voy a quedar máximo goleador De esta competición seguro Mano ¡Gapko! ¡Gapko! Joder, Gapko Tú estás fuera del equipo El día que me hagan capitán Voy a empezar a echar a gente de aquí Y voy a empezar a fichar Primer fichaje Vinicius Segundo fichaje Ronaldinho Gaucho Tercer fichaje Goku Y cuarto fichaje Naruto Para correr la banda Dame Por supuesto Gapko ¿Crees que te la voy a pasar a ti? No, mi bro Uh, que recortito Ahí banda Ha sido puro sexo eso, eh No me pueden decir que no ¿Y este? Oh, demasiado sexo Chicos Se viene Se viene Se viene Prime Se viene Prime Ya no soy humilde Me cansé de robos Me cansé de Luis Díaz Que no me la pasa Me cansé de Salah Que me roba penaltis Me roba faltas Todo el rato dando las asistencias Me cansé Si soy el mejor del equipo También tengo que ser el maguleador Y tengo que ser el que más llame la atención de los datos Para que luego la gente me dé el balón de oro Y yo pueda crecer como jugador Bamba Está muy bien eso de ser humilde Pero ya llega un momento en el que Cuando el resto del equipo no te pasa la pelota Te rompen las pelotas Dame Dame Piensala Ya sabes quién manda aquí, ¿verdad? El señor de la noche, efectivamente El señor de la noche Salah, demárcate, demárcate Salah, corre, corre, corre Demárcate, demárcate Salah, corre, corre, corre Puro señor de la noche Puro señor de la noche, banda Se creía que le iba a dar el pase, ¿sabes? ¡El señor de la noche! Mitad perro, mitad conejo Yo qué sé Esa es Dale el balón a Rodrigo ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Lo habéis visto que me han matado? Este equipo me quiere lesionar Y grande Rodrigo, banda Cuidadito la dupla con Rodri, eh La dupla con Rodri va a ser brutal Otra vez hacktrick Lo normal para Samu Galicia, banda Lo normal para Leonardo Galicia Jr Somos prime ahora mismo Y al que no le guste Que la chupe El prime de Samu Galicia fue brutal, eh No sé cuántas asistencias dimos Y goles también Bueno, cómo me baja la valoración Uy, se va a cerrar el periodo de traspasos Carabao Semifinales Hay que jugarlo Vamos 0-3, banda Le voy a dar a simulación rápida A ver qué pasa 0-3 Va siendo nuestro el 0-3 3-1 Global 3-4 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Apuradísimos Pero pasamos a la final Estamos en la final De la Carabao La vamos a jugar Contra el Manchester City, chicos Final de la Carabao Contra el Manchester City Que Dios reparta suerte Porque como reparta justicia Voy a arrasar a ese equipo Poca broma que venimos de perder Con el Manchester City, eh Hemos perdido nuestro último partido Contra el Manchester City Cuidado Roberson Cerca de irse al Milan El Atlético de Madrid Al Atlético de Madrid Al Atlético de Madrid Me molaría ir Cuando juguemos en España Si jugamos en España Me molaría ir Para tener de eternos hijos Al Barça y al Madrid Banda Ya sabéis que este modo carrera Lo quiero sacar Como jugador Que hace campeones A equipos Que normalmente No suelen ser campeones Por eso Ante un Borussia O un Bayern Eligiría el Borussia Ante un Milan Juve Lo que sea Napoli En la liga francesa No me iría ni de coña Esa liga de granjeros Liga española Pues tío Un Atlético Un Valencia Un equipo así Que haya sido grande Y que ahora mismo Este un poquito bajón Me molaría La verdad ¿Qué dice la banda? Samu quédate Samu quédate Samu quédate Samu quédate Quédate en el Liverpool No aceptes Mejor termina temporada Terminamos temporada Ahora como me llegó Una oferta brutal Cuidado ¿Te imaginas que me llega Oferta ahora del Manchester City? Y lo gano todo Con el Manchester City Elimino a mis compañeros En el Liverpool Elimino a Salah Y a toda la gente Del Liverpool Banda En la final de la Carabao Robertson Se ha ido al Milan Banda Oficial Está abandonando El barco Muchísima gente Robertson al Milan ¿Por qué se baja De barco la gente? A Graf Cerca del Liverpool Según los rumores Cuidado Tráiganme Tráiganme a Graf Tráiganlo Tráiganme a Hakimi Por favor No se hizo a Graf Banda Tenemos a un lateral Random de 66 de media Va a ser muy jodido Sacar a este equipo campeón Pero lo vamos a intentar Deme 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 Grande Harvey Mira ¿Esta te la sabes hermano? Si se la sabe Tira Harvey Que buena Harvey Elliot Y asistencia mía Pa Me ha contado como asistencia Os lo juro Buena Buena el pelo fideo Lo dormimos Hoy que golazo Del señor de la noche Por Dios Hemos mandado a dormir A ese man Y la hemos clavado Por toda la escuadra De verdad No la he clavado así Ni cuando se la clavé A tu hermana Pa Lo hemos mandado A dormir Tío A mimir De locos Simplemente señor de la noche Mitad hombre Mitad animal Un gol en 18 partidos Elliot Es que Elliot Ha jugado muy poco Porque Elliot Se meció también Como nosotros Y le hemos quitado mucho El puesto Fan de Melek Mil gracias por el follow Hermano Bienvenido Y Buit HP Muchas gracias también Por el follow Robo también Bueno robo Espero que no me No Arnold Esa es Mira que pase te he metido Pa Que te vi que entrabas Mano Gatko Bueno bueno Es fuera juego Es fuera juego No sean bovis No sean bovis No sean bovis Guarden la de celebrar No me la pasan Que me maten Que me maten Que no pasa nada Uff Y me llevan ese Ahí con DJ Mario Contra esta peña jugando En que año Estás en el FIFA Este es Es nuestra Segunda temporada Por llamarlo de alguna manera Segunda temporada Segunda y media Mira como ahora Sala Me busca un poquito más Porque sabe que no le estoy pasando Los balones Se está arrepintiendo Ahora de ir en contra Del señor de la noche Ay Dios mío Esto que es Esto es la Premier No Yo creo Vamos a hacer un par de jugaditas más Y vamos a pedir el cambio ya También estoy bastante cansado De De fatiga y demás El jugador no quiero que se me lesione Mira a ver si puedo meter Este gol ahora Ya está Pedimos el cambio Hemos hecho la pescadiña No me toques Que está sudado Gapco Me voy directamente Allí al banquillo Hasta luego chavales Me voy Me voy Me voy Lo que dure la celebración Aplausos Simulamos el resto del partido Dos goles Una asistencia dado 1-4 Gol de Rodrigo Mi man Rodrigo Y tenemos también a Nkunku Hostia Me ha fichado a Nkunku también Cuidado eh Tenemos delantero ahora de sobra Haces un modo carrera de portero El siguiente modo carrera El siguiente modo carrera Que vamos a iniciar este veranito Cuando terminemos el de Leonardo Hostia El Chelsea 150.000 Semanales No me voy al Chelsea Banda Sería una traición muy gorda Al Liverpool Irme al Chelsea ¿Se acuerdan que Fernando Torres Lo hizo? Hostia chicos Es la primera vez que paso De 100 Eh Viewers en Twitch Hermanos De corazón se lo digo Mil gracias De corazón eh Es la primera vez que paso De 100 Es la primera vez que paso De 100 Banda Se lo agradezco un montón Ojalá El siguiente paso que demos Sea La placa de los 100k De Youtube Que yo creo que este año Va a caer Este año va a caer La placa de los 100k Seguros Y Meternos ya En 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 partner De Twitch Seguro Seguro eh Primera vez banda Aplausos en el chat Por favor Primera vez que paso de 100 Hemos llegado a ser 103 Se ha ido un poquito De peña y demás Pero banda La experiencia ya no me la quita nadie He tenido a más de 100 personas En Twitch En directo Eso es la polla El padre tuvo prime En el Chelsea ya Pero fue el El primer El primer equipo Que eligió él Nada más llegar De De boca La traición Que le haríamos al Liverpool Yéndonos al Chelsea Sería brutal Se acuerdan de Fernando Torres Que Fernando Torres pasó Por los dos equipos Cuando se fue al Chelsea Para mucha gente de Liverpool La leyenda de Fernando Torres Se cayó eh Yo no quiero que me pase eso Voy a rechazar al Chelsea Contra el West Ham Esto que es La Premier Como andamos en la Premier Ahora mismo Posiciones 57 Hostia Es que está Muy asegurado Está muy ajustado Banda Estamos 55 56 57 El Arsenal El Manchester City Y el Liverpool Que el siguiente motocarrera Que quiero hacer Va a ser El hermano pequeño De Leonardo Que va a ser portero Va a ser portero eh Nada Árbitro Que me partan la cabeza Que a ti te da igual Árbitro Eres un sinvergüenza Se puede Se puede hacer una entrada Al árbitro Hostia Cuidado Darwin eh Se ha jugado ahí Nuestra defensa La expulsión Yo creo Ay que pase de Rabona Bueno recuperamos No recuperamos Deme 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 Que siento cosas Para un disparo Hostia Darwin Otra vez te lo tengo que explicar Hermano Otro palo No puede ser Por favor Otro palo No puede ser No puede ser Por favor Cucharita Cucharita para Gapko Que asistencia Que asistencia De jugón Tío Otra vez Otra vez Palicia Tío No me lo creo Fornite también jugaré De vez en cuando Alguna temporadita Tal Bueno ya nos han robado Ya nos han robado Penalti El 2K Me mola mucho Donateo eh Empatamos A ver si me mata Darwin Núñez Míralo Me mato Darwin Núñez Tío Estamos 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 pecho friando Tenían razón Los de Friolicia La verdad Tenían razón La gente de Friolicia Me tocará sacar el Prime Que para eso me hice Mira 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 Modo Leo Messi Eso es roja Eso es roja Tío Eso es roja Eso es roja De Clan Rise Tío Y cárcel Cárcel de 4 años Retirado del carnet de conducir Y que su novia sea mi novia ahora Tío Que es esto Que es esto Tío Vaya entrada Ah espera que No tiro ni yo las faltas en este equipo Perfecto Dámela aquí man Dámela Para los pibitos de la grada Me estoy cansando de este equipo de muertos eh Me estoy cansando de este equipo de muertos Ni saco faltas con 100 de media De faltas Ni tiro penalti con 100 de penaltis Me han quitado el brazalete No sé que está pasando la verdad Joder que jugada más buena Enorme Gapko Coge la pelota loco Coge la pelota Muy buena Muy buena Vamos a por más Buena Buena Darwin por favor eh Que es contra tu ex equipo Darwin Quizá por eso está tan motivado este perro Bueno 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 Se viene destrozo eh Se viene destrozo que le voy a hacer al West Ham ahora mismo Va destrozo y le voy a hacer al West Ham Miren, 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 miren Hoy señor De la noche Demela rápido Simplemente el dios del fútbol Simplemente O señor Danolte El señor de la noche Para los que no sepan idiomas Banda ¿Es Leonaldo mejor que Robaniños? ¿Sí o no? Deme, deme, deme Me la pela eh Me la pela Me la pela Prime, 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 prime Esto es prime ya Esto es prime Hemos alcanzado nivel 2 de prime Banda Le pegué más fuerte Que padrastro borracho Volviendo del trabajo en un mal día Descanse en paz del West Ham Lo hicimos Esto es un abuso No me está gustando este modo carrera Si fueses del equipo En el que estuviese Leonardo Lo estarías disfrutando Pero tú seguro que vas con los rivales Pedimos cambio definitivamente Esto se va a subir en el YouTube naranja Mañana todo el directo en YouTube naranja va a ser Ya verás Eh, Matiman Muchas gracias por ese follow MC Rodri barra baja MC Muchas gracias Por ese follow Tío, si estáis viendo esto Coño, somos 92 personas Dale al like Suscríbete, coño Que no cuesta nada Si, si, si Cada vez que digo algo de coger Los de Argentina estaréis en plan Pero que dice Pero que dice Que dice este enfermo mental No lo entiendo No lo entiendo Pero que dice que se va a coger Que se va a coger una valla Pero que dice este man Factus Soy de Argentina y lo entiendo todo Pues, pues ya ves Hostia, que ha pasado Parón Hasta que vuelva a Newcastle Nos tocó en la Champions Contra el Milan Bamba Y la final de Copa Contra el Contra el Manchester City Cuatro puntos de habilidad Me lo voy a meter por el culo Ahora mismo, la verdad ¿Qué es lo realmente worth De aquí? Centros y todo esto Me da un poquito igual, ¿no? Me meto otro poquito más de visión Pase corto Ya tenemos bastante Si vamos a ser delanteros La temporada que viene Igual ya es Ir pensando Marcarnos Un arquetipo delantero ¿No? Cazagoles o algo De tiros Este ya lo tenemos Pero para este no nos alcanza todavía Este nos da potencia de tiro Tiro lejano Hostia, este Este interesa, ¿eh? Pero hay que alcanzar mucho Sería uno Dos Y aquí necesitaríamos Necesitaríamos otros tres Que nos podríamos quitar De De tiros lejanos Y eso De aquí no voy a quitar nada Pero mira, me puedo quitar Ya que no tiramos los penaltis aquí Me voy a quitar Uno Dos Y me voy a quitar Otro de aquí Nos quedamos con 87 penaltis Y nos subimos Muchísimo de tiro lejano De potencia de tiro lejano Y de finalización Eh, Newcastle 55, ¿cómo estamos? 59-60 Vamos a jugar esto Nos vamos a trincar rápido al Newcastle Con la caca Cuidado, cuidado, cuidado Que el Newcastle Tiene la caca delantero Suamení Willock ¿Cómo va a ser la Premier? Champions Premier Premier líder A un punto el segundo Champions Jugamos contra el Milan Los cuartos Que lo vamos a jugar En tres partidos Eh, Carabao Finales Eh, hemos llegado a la final Que va a ser el siguiente partido Y la FA Cup No sé Pero no Nos han eliminado Seguimos vivos Porque ahora con Rodrigo Nosotros de nuestro lado Podemos Podemos hacer más cosas, ¿eh? Salah se quedó muy solo Mira, mira, mira La ganas, la ganas, hermano Señor de la noche Buf Mitad hombre Mitad animal Le voy a meter una patata a este man Que le voy a hacer el señor de la silla de ruedas Hostia, la caca Cuidado Vaya pase Vaya pase Como juega el Newcastle Ojalá me metiesen a mí esos pases La verdad La caca prime Le pega el palo No gana ningún título Y en una temporada Mete menos cuatro goles Y una asistencia Los cuatro goles en propia mete Para los pibitos Joder Es que me van a matar Que me van a matar De verdad Por favor Otra roja He sacado ya dos rojas Tío Es que mira como me entran Es que quieren acabar con mi carrera De verdad El muro El muro de Berlín El muro de Berlín Pero entra Joder Es imposible meter un gol a este equipo No sé que cojones pasa con el Newcastle Pero es imposible Amarilla a mí ¿De qué? Amarilla por sexy Por atractivo ¿O por qué? Gavko ¡Eh! Penal Iba a tirar y mandado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo soy! ¡Maten, maten, 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 Gavko! Sí, sí, sí Por lo menos un empate, tío Coge la pelota Coge la pelota, tío Que perdemos el liderato Por favor Tenemos que ganar Si o sí Que nos quitan el liderato La Premier Minuto 87 Tenemos Tenemos tiempo para una jugada, eh Pero nos tiene que llegar la pelota Buena, Alexander Venga, votamos contra Por favor ¡Una jugada! Salah, tío Me da igual que hayamos discutido Dale ¡No! Nos ha pasado el Manchester City, tío Un punto Un punto por encima El City Nos jugamos La ida de los octavos de final Contra el Milan Y el siguiente partido Es La final De la Carabao Cup Contra El Manchester City, tío Si perdemos contra el Manchester City Nos pueden robar La Carabao Y también la Premier Pero estaría buenísimo Ya quitarles un título ¿Sabes? Al City En caso de que perdamos la Premier Que yo creo que no la vamos a perder Que queda mucho todavía Y que no lo vamos a pechear Pero, Dios mío, tío Hay que reventarle la Carabao Y la Premier al City Va a estar muy jodido, eh Voy a necesitar la ayuda De todo el mundo Como con Goku Cuando pide que le manden Todos la energía Levantando las manos Os necesito así ahora mismo, eh Porque no queda nada Esto es siguiente capítulo El siguiente capítulo Nos hemos terminado todo, eh Fuera joda, banda Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias por toda la gente Que me ha empezado a seguir en Twitch Cada vez somos más Hoy hemos pasado Los 100 espectadores A la vez Simultáneos 105, 106 Me parece que han sido Para mí Escandaloso Hemos pasado ya de 7.000 Hace dos días Y estamos casi ya En 7.200 personas No sé qué os pasa En YouTube me estáis apoyando También muchísimo Me lo agradezco En Twitch Seguramente El martes por la tarde Continuemos jugando ¿Vale? Si me da tiempo el lunes Le damos el lunes Mañana no puedo ni de coña Siempre a las 6 de la tarde De todas maneras Voy a empezar a usar Ya que empezamos a ser gente en Twitch Y ya empezamos a tener números No de gente conocida Pero ya sí De que gente está pendiente De los directos Voy a empezar a usar Que antes no lo hacía Porque no me veía ni mi madre El calendario ¿Vale? Si ustedes se ven El calendario de mi canal Yo empezaré a publicar Ahora en el calendario De mi canal Que días voy a hacer directo Y a que hora aproximada ¿Vale? Así también están pendientes Así que chicos Muchas gracias por haber estado aquí Y como siempre te digo Sé feliz Ten buen día Recibe un saludo Y un gran abrazo De tu amigo Samo Galicia Chao, chao, chao